Buenos días, Don Uchi. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Está más fresquito el ambiente. Sí, sí, sí. La temperatura. Así es. Mira, hoy se conmemora otro aniversario de la batalla del Matún. Una batalla en el tradicional Hotel Santiago. En 1965, después de la Revolución de Abril, de la Revolución Constitucionalista, había una misa por el descanso del alma del coronel Lora Fernández. ¿Verdad? Y entonces fueron las fuerzas constitucionalistas. Ya estaba aquí la intervención norteamericana con el disfraz de fuerza interamericana de PAS-FIP que le dio la OEA para apoyar y justificar la intervención. Fueron Camaño, Montezarache y todos los prominentes militares constitucionalistas a un acto de recordación, un acto religioso de su compañero de lucha que cayó en el asalto a Palacio. Fueron al cementerio y de ahí fueron al Hotel Matún a desayunar. Estando ahí, fueron atacados por las tropas golpistas, las que habían sido desplazadas por la revolución, que necesitaron la intervención gringa. Estaban desayunando cuando los atacaron. No sé cómo militares aguerridos y duchos en la lucha habían dejado la mayoría de las armas en los baúles de los automóviles que estaban en el parqueo del Matún. Y el fuego se concentró en esa área. No obstante, algunos hombres rana de una bien ganada fama de superhombres, algunos de ellos llegaron a los automóviles y sacaron armas. Entonces resistieron desde dentro. Estaban disparando hasta con tanques. Perdón, iban al acto para recordar a Fernández Domínguez. Lora Fernández muere ahí en esa acción por el disparo de un tanque de guerra. Fíjense usted de un grupo de gente dentro del Hotel Matún, rodeados por todas partes. Y en esa época, el Hotel Matún era lo único que había en esa zona. Es decir, no existían los barrios que hoy hay por ahí, barrios elegantes. Eso no existía. Porque era más difícil poder evadir la situación, salir de ahí, poder... No había forma. Buscar formas de escape. Estaban rodeados por todas partes. Así es. Resistieron. Ahí cayó Lora Fernández de un cañonazo de tanque. Y, sin embargo, algunos hombres ranas salieron y le produjeron muchas bajas a fuerzas del ejército, de la policía y de la fuerza aérea que estaban participando en esta emboscada. Y resistieron el día entero. La mal llamada Fuerza Interamericana de Paz, su papel fue dejar que los que asediaban el hotel mataran a todo el que estaba ahí. Porque era un puñado de hombres. Y era un ejército lo que los rodeaba. Sin embargo, creo que solo tuvieron dos bajas, si no recuerdo mal. Y le ocasionaron muchísimas bajas a la otra parte. Finalmente, llegaron los helicópteros de la Fuerza Interamericana de Paz, como a las seis de la tarde, y evacuaron a los militares constitucionalistas. Una gesta donde demostraron a estos militares constitucionalistas el valor y la capacidad militar que tenían. Hoy es un día para recordar a esos héroes, a esos militares, muchos de los cuales fueron formados por la dictadura. Pero como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, forman militares que luego hacen conciencia y dicen, pero yo soy instrumento de una injusticia, yo soy instrumento de una opresión. Y se han mirado, como el caso, por ejemplo, del general Omar Torrijos en Panamá. Y ese fue el proceso de Camaño. Sí, también. Sí, claro. Hijo de uno de los generales de confianza de Trujillo. ¿Verdad? Del teniente Amado. Del teniente Amado. Del teniente Amado García Guerrero. Entonces, hay que recordar a estos héroes porque efectivamente los regímenes opresores, los regímenes dictatoriales, forman a los militares no para hacer una labor patriótica, sino para servir de ejército de ocupación en su propio país para subyugar a los ciudadanos. Y cuando estos militares toman conciencia porque ven las realidades, porque son testigos además, y se dan cuenta de para qué los están utilizando, entonces se ponen al servicio de la patria real, efectiva y verdaderamente. Y ese fue el caso de esos militares constitucionalistas, como lo fue el caso del teniente Amado García Guerrero. La película, el teniente Amado, es justamente el propósito de esa película, es justamente destacar que hasta en la peor dictadura, un militar que esté en el centro del poder, si ve, si tiene nobleza en su alma y ve que lo que está sucediendo en el país se constituye en la semilla de la libertad, que fue el caso del teniente Amado García Guerrero, él no fue el que inició el plan para matar a Trujillo, de hecho, Estrella Sadalá, Salvador Estrella Sadalá, que estaba emparentado con él, bueno, con una tía del teniente Amado, y era de confianza, le habló contra Trujillo y él se fue indignado de su casa, porque consideró que eso era una ofensa, y luego cuando vio y cuando lo pusieron a matar a un preso, entonces fue donde Salvador y dijo, cuenten conmigo. Y a propósito de este detalle, hay mucha gente a la que le gusta hablar sin saber o sin ver o sin enterarse, cuando salió esa película, hubo un dirigente del PLD que priva en historiador, que dijo, porque vio los avances de la película, dijo, eso es un disparate, lo dijo en muchísimos escenarios, porque Amado García Guerrero no mató al hermano de Luis Agil, al cuñado del teniente Amado, a René Gil, y resulta que en la película no se dice eso, que él mató a su cuñado, lo que sucede es que presentamos, ustedes saben que una película sobre un caso real, es imposible retratar la realidad tal cual, hay que ponerle dramatismo, hay que ponerle ficción, una vida entera se cuenta en una hora y pico, en una hora y media, entonces no se puede reproducir exactamente, y lo pusimos despertando de una pesadilla, en la que él veía que lo iban a matar a él, pero además pusimos una escena donde él aparece matando un preso, y eso sí fue verdad, yo tengo horas de grabaciones, de videos, por ejemplo con el general Inver Barrera, que murió creyendo que Amadito mató a su cuñado, porque Amadito se lo dijo, y con esa vehemencia que tenía el general Inver Barrera, para decir las cosas, él me dijo a mí, así está afirmado, sí, Amadito lo obligaron a matar a su cuñado, y dice, nada que nada, que eso me lo dijo, Amadito a mí, así con esa forma en que él hablaba, me lo dijo a mí, pero él no mató a Renegil, a Renegil lo mataron, aquí en la capital, tratando de asilarse en la embajada de Brasil, lo mató el CIN, el Servicio de Inteligencia Militar, cuando trataba de entrar a la embajada, entonces usted dirá, y entonces por qué Amadito creía, y murió creyendo que lo había matado, y el general Inver murió creyendo que así había sido, porque se lo había dicho Amado García Guerrero, la versión más ocurrida es, que con la perversidad que tenía Johnny Aves, lo puso a matar a un preso encapuchado, lo obligó a matarlo, y después que lo mató, entonces le dijo, le acabas de rendir un gran servicio, al jefe, acabas de matar a tu cuñado, que era un enemigo del jefe, le hizo creer que lo había matado, pero fue a otro preso, reitero, Renegil fue muerto, tratando de entrar a la embajada de Brasil, sin embargo, aparentemente, Amado García Guerrero, murió creyendo, que el preso, quien a él lo habían obligado a matar, era su cuñado, puesto que tenía el rostro tapado, tenía la cabeza encapuchada, bueno, son, pero son ejemplos de militares, que formaron parte de regímenes opresores, y que, se pusieron, del lado del interés de la sociedad, y se volvieron contra los regímenes, que los usaron, para el crimen, para la opresión, para el abuso, es el caso, de, Camaño, de Montejarache, de, Lora Fernández, de Fernández Domínguez, y es el caso, de Amado García Guerrero. Uchi, la Fundación Camaño, tiene hoy, una misa en la iglesia, Nuestra Señora de la Altagracia, y luego, a las 9.30, un acto cultural, y una parada militar, en la parte frontal, del Hotel Matum, precisamente, para, conmemorar, este 52 aniversario, de la batalla, en el Hotel Matum, usted tenía, algo, que agregar, antes de irnos. Sí, y es comentar, porque así como, criticamos, las injusticias, reconocemos, las cosas, bien hechas, la justicia, acaba de producir, una sentencia, en el día de ayer, que, es un bálsamo, dentro de tanta, inmunidad, impunidad, y corrupción, y una justicia, secuestrada, por políticos, para, desfalcar al Estado, es una satisfacción, ver, una decisión, como la que ayer, tomó, la jueza, del primer juzgado, de instrucción, del Distrito Nacional, enviando a juicio, de fondo, y manteniendo, en prisión, a varios, de los principales, acusados, del fraude, cometido, en el Banco Peravia, la magistrada, Keila Pérez Santana, envió a juicio, a Nelson Serret, sugrañes, a Jorge Serret, sugrañes, Carlos Alberto, sugrañes, Yesenia Segret, Aponte, Florentino de Jesús, Acosta, Pausides, Donato Morales, Nelson Cabral Veras, y Rolando Cabral Veras, la mayoría de ellos, venezolanos, por asociación, de malhechores, estafa, abuso de confianza, violaciones a la ley, monetaria y financiera, la ley del lavado de activos, a la ley de sociedades comerciales, y al código penal, dijo ella, dijo la juez, que hay elementos probatorios, más que suficientes, que fueron aportados en una investigación, dice ella, totalmente apegada a los lineamientos que prevé el legislador, y que si hay méritos, para que con esos elementos probatorios, se envía un juicio, señalando además, que era muy probable, que en un juicio de fondo, resultaran condenados, por la cantidad y contundencia, de las pruebas, si es, entonces, la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que hizo una investigación, de 18 meses, de año y medio, y que lleva 8, en esta fase, en la que se buscaba decidir, si iban o no a juicio de fondo, y ya fueron enviados, manteniéndolos en prisión, ella puso un twitter, señalando el arduo trabajo, la juez reconoce, la investigación, dice que es una investigación, completamente apegada al procedimiento, además, eficiente, con todas las pruebas, más de 25 mil pruebas, dice la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, aparentemente, ese expediente, está completo, sí, y una observación, que hace la juez, es que no se trata, de una prueba, contra un individuo, acusado, de haberle ocasionado, un daño, a una persona, persona, sino que son, millares de pruebas, contra un grupo, de individuos, que se confabuló, para afectar, a una cantidad enorme, de depositantes, y obviamente, al estado dominicano, vamos a hacer la pausa, cuando regresemos, tenemos nuestra entrevista, de hoy, con la directora, de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán, está con nosotros, en esta mañana. ¡Gracias!